Desde que se han analizado los primeros casos de los primeros grupos de pacientes en el contexto de la pandemia por SARS-CoV-2, el virus que produce el COVID-19, pues se ha visto que dentro de estos grupos de pacientes existe un porcentaje importante de pacientes diabéticos e hipertensos, o que presentan por lo menos alguna de estas dos patologías. Entonces, realmente se sabe que tanto la hipertensión como la diabetes se han relacionado tanto con un incremento en la incidencia de la enfermedad, como también en el comportamiento más agresivo de la infección, o sea, en el desarrollo de formas más severas de la enfermedad. De hecho, que cuando se revisan las bases de datos publicadas o los artículos publicados de series de casos del brote inicial en Wuhan, en China, pues incluso un 30% de estos pacientes eran hipertensos y casi un 20% de los primeros grupos de pacientes eran pacientes diabéticos. Y también cuando se han analizado los factores de riesgo o las características de los pacientes que desarrollaron enfermedad severa, pues también la prevalencia de hipertensión y diabetes es importante en estos grupos de pacientes. La pregunta es, pues, ¿realmente qué es lo que hace que estos pacientes hipertensos, esos pacientes diabéticos, tengan una mayor propensión a desarrollar la enfermedad y también a desarrollar formas más severas de esta patología? Pues sobre todo en el caso de la diabetes, pues, a ver, los niveles elevados de azúcar en la sangre, sobre todo en aquellos pacientes que no están bien controlados y tienen niveles de glicemia que no son adecuados desde el punto de vista de un paciente diabético, pues se ha visto que esto interfiere con la función normal del sistema inmunológico en múltiples aspectos. Y esto a su vez favorece que el paciente desarrolle infecciones con mayor facilidad. Esto lo vemos en el contexto de otras causas de neumonía, lo vemos en el contexto de las infecciones del tracto urinario, lo vemos en otros modelos de infección que se sabe que son más frecuentes en los pacientes diabéticos, sobre todo cuando están descompensados. Y de otra manera también la infección per se tiene la posibilidad de inducir un estado de estrés fisiológico que va a favorecer también un inadecuado control de la diabetes en estos pacientes. En el caso de la hipertensión arterial, se ha visto que, pues, la hipertensión se relaciona con un estado de inflamación crónica a nivel del sistema vascular, con un daño crónico también a nivel de las estructuras vasculares, a nivel de los vasos sanguíneos. Esto, pues, es un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y se ha visto que dentro de los mecanismos de enfermedad relacionados con el SARS-CoV-2, existe una propensión, existe una tendencia a el compromiso, al daño desde el punto de vista de las estructuras vasculares, con la lesión de las estructuras, con la formación de coágulos, con la formación de trombos. Y esto se ha visto que es parte de los mecanismos fisiopatológicos, de los mecanismos de producción de la enfermedad, sobre todo en aquellas formas severas. Entonces, este daño crónico a nivel vascular relacionado con la hipertensión, sumado muchas veces con el daño agudo, con la lesión aguda, producto de la infección viral, favorecen que haya una mayor propensión a la enfermedad y al desarrollo de formas más severas de la enfermedad en estos pacientes. De cualquier manera, también, tanto la hipertensión como la diabetes, son, como ya dijimos, factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad cardiovascular o un mayor riesgo, por ejemplo, de infarto al miocardio. Y esto es parte de los factores de riesgo también que se ha visto en los pacientes con infección por SARS-CoV-2, la enfermedad cardiovascular como tal. Entonces, como podemos ver, hay una interacción tanto de la hipertensión, la diabetes, los niveles de azúcar, los niveles de presión arterial que maneja el paciente. Se ha visto que todos estos elementos confluyen y favorecen que estos pacientes tengan un mayor, una mayor inclinación al desarrollo de esta infección y de formas más severas de la misma. De hecho, que a inicios, por ejemplo, del mes de junio, se publicaba en la revista europea del corazón, una revista especializada en cardiología, en un estudio donde se habla que, por ejemplo, el padecer de hipertensión arterial incrementa o por medio duplica el riesgo de fallecer producto de una infección por SARS-CoV-2 en aquellos pacientes hipertensos que desarrollan la infección. Aquí la pregunta es, bueno, el ser hipertenso, el ser diabético, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué cuidados debo tener para evitar el desarrollo de la infección por SARS-CoV-2 y en general de COVID-19? Y si soy un paciente hipertenso o diabético o padezco estas dos condiciones y en algún momento contraigo la infección por el virus, pues, ¿qué cuidados debo tener? Pues, en realidad, dentro de las medidas generales, lo mismo que se ha insistido constantemente distanciamiento social, lavado de manos, desinfección de manos, la técnica para toser, para estornudar, el uso de mascarillas, el uso de caretas en aquellas circunstancias que ya han sido recomendadas tanto por la Caja de Costa Rica del Seguro Social como por el Ministerio de Salud y en lo cual se ha insistido. Estas son las medidas básicas, fundamentales para que cualquier persona, incluyendo a los pacientes hipertensos y diabéticos, tengan menor riesgo de contraer la enfermedad. Dentro de las otras recomendaciones puntuales para los pacientes hipertensos y diabéticos es que todo este fenómeno de distanciamiento social, de mayor restricción para salir, ha llevado a modificaciones en el estilo de vida. Dentro de eso es fundamental vigilar los hábitos de alimentación, dado que los incrementos importantes en el peso pueden favorecer una pérdida del adecuado control de la presión arterial y del control de los niveles de glicemia. Entonces, cuidado con los aumentos de peso, eso implica tener cuidado con no aumentar de forma desmedida la cantidad de alimentos que estamos ingiriendo, sobre todo aquellos que pueden tener mayor impacto desde el punto de vista de ganancia de peso. La adecuada hidratación es un elemento importante, sobre todo en los pacientes diabéticos, evitar el exceso de consumo de bebidas alcohólicas o bebidas con cafeína, porque se ha visto que también pueden entorpecer el adecuado control de la presión arterial y también entorpecer el control de la diabetes, a pesar del uso del tratamiento. Dentro de las otras recomendaciones fundamentales es mantener el control médico que ya tenían previamente. La caja costarricense del Seguro Social se ha esforzado por poder dar un seguimiento a estos pacientes por teleconsulta, por llamadas telefónicas, en algunos casos mediante consultas presenciales. Entonces, es importante que no abandonen su control estricto con el médico. De la misma forma, es fundamental que no dejen de utilizar su tratamiento. Se han visto recomendaciones, en algún momento se habló de si medicamentos como el Enalapril, el Irbe Sartan, que son medicamentos de uso frecuente en los pacientes hipertensos a nivel del país, si se relacionaban o no, con mayor complicación, con mayor riesgo de infección por el SARS-CoV-2. Y en este momento, las recomendaciones de las sociedades, de las asociaciones internacionales que manejan hipertensión, es que los pacientes no deben suspender estos medicamentos, a menos que exista alguna recomendación por parte del médico para modificar el tratamiento. Entonces, no realizar suspensiones ni modificaciones en el tratamiento antihipertensivo, a menos que haya una recomendación médica de por medio. En el caso de los diabéticos, igual, no abandonar nunca el tratamiento que estén utilizando, sea con medicamentos como melformina, glibenclamida, insulina, o cualquier otro medicamento que estén utilizando de previo. No hacer modificaciones, a menos de que haya una recomendación por parte del médico para hacer dichas recomendaciones. En los pacientes diabéticos, sobre todo, como hablábamos, dado que la infección puede favorecer una alteración en el control normal de los niveles de glicemia, es vigilar de forma más estrecha estos niveles en el contexto de aquellos pacientes que han desarrollado la infección. Tratar de mantener un nivel de actividad física regular en la casa, por lo menos 30 minutos de ejercicio 5 veces por semana, que es la recomendación que siempre se ha dado de actividad física controlada para tratar de reducir el sedentarismo y el impacto que esto tiene desde el punto de vista del control, tanto de la presión arterial como de los niveles de glucosa a nivel de la sangre. Dentro de las otras recomendaciones es tener cuidado con la automedicación, evitar la automedicación siempre en la medida de lo posible, sabiendo que muchos de estos fármacos van a tener un impacto negativo, tanto en el control de la presión arterial como en el control de los niveles de glucosa, en el caso de los pacientes diabéticos. Incluso una recomendación particular desde semanas atrás se viene hablando de los beneficios de la dexametasona como un fármaco de uso frecuente a nivel mundial y que se ha visto que tiene un impacto positivo en los pacientes con enfermedad por SARS-CoV-2, pues puntualmente se ha visto que tienen beneficio en aquellos pacientes que tienen formas severas de la enfermedad en el paciente crítico, es decir, aquel paciente que se maneja a nivel intrahospitalario y que tiene una vigilancia estricta desde el punto de vista médico. No es un medicamento que debe utilizarse de forma ambulatoria, que debe utilizarse de forma libre en las casas, porque es un medicamento que no tiene beneficio desde el punto de vista de estos pacientes ambulatorios que se haya demostrado claramente. Y por otro lado lo que sí se sabe es que puede alterar el control adecuado de la presión arterial, puede alterar también el control adecuado desde el punto de vista de los niveles de glicemia. Entonces, la dexametasona no es un fármaco sin efectos secundarios, es un fármaco que puede de nuevo alterar los niveles de presión arterial y los niveles de glucosa a nivel de la sangre. Por lo tanto, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos y en general, la población no debería utilizarlo de forma libre, sin la supervisión de un médico y básicamente a nivel del paciente hospitalizado. En general, todas estas son recomendaciones básicas de apego al tratamiento, alimentación, actividad física y las medidas de protección para prevenir, sobre todo, el desarrollo de la enfermedad. En la medida que tratemos de acatar estas recomendaciones, de seguir todas las recomendaciones que se han hecho a lo largo de estas semanas, de seguir las medidas interpuestas por el Ministerio de Salud y las recomendaciones brindadas por la caja, vamos a lograr tener un impacto positivo desde el punto de vista del número de casos, del número de casos diagnosticados diariamente y también desde el punto de vista de los pacientes que se hospitalizan y consecuentemente también desde el punto de vista de la mortalidad de los pacientes. Recordemos entonces, hipertensión y diabetes son factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad y para el desarrollo de formas más severas y son enfermedades que a nivel de nuestro país y a nivel del mundo se presentan todavía con mayor frecuencia en la población adulta mayor que ya por sí sola es una población vulnerable en el caso de la infección por SARS-CoV-2. Entonces, nuestros adultos mayores todavía más si son diabéticos e hipertensos son una población a la que tenemos que proteger siguiendo las medidas de distanciamiento social y todos los métodos de protección que ya fueron recomendados y han sido ampliamente recomendados y los que se han insistido por parte tanto del Ministerio de Salud como por parte de la Caja Costalicense del Seguro Social. ¡Gracias! ¡Gracias!